Clávate Clávate Ya ni la toco, ya que se meta sola Así fue de los esos goles, cacas Adentro No mames Esta puta madre Me pasa lo mismo Le remata si se va A todos los putos lados Menos para la cuarta viaja Y esos goles le rematan bien pendejamente Y adentro de la portería Es más hasta de robote que uno pega En cualquier pinche lado y adentro de la portería No 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 Me choco No, si la metió Si le pego a mi no lo pendejo yo pa' dentro Uy No mames me ganó Y no alcanzo a volar Atrás de ti, atrás de ti va el balón No voy, te la quité, no me lo has hecho No es pedo Agua este balón de la camioneta Buena Cruzala, cruzala Ahí esta wey La cruzose wey Si te hizo caso wey Estaba en la pendeja wey Es que el cabrón es el de la camioneta wey Hay que sacarlo de la portería para meter los goles No se puso Hijo de su puta madre Pero si ganamos A huevo Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos